Bueno, ya tenemos un poquito de osificado el vino, vamos a tomar el tomate que hemos rallado y ahora dos vueltas del tomate y a continuación la patata, para que se lo haga también un proceso de preparación. Y ahora tenemos que preparar la patata y remover, porque ya lo habíamos hecho el tomate y todo. Y vamos, va a faltar siempre, a ver si me prende los sabores y si me prende los sabores. Y todavía le está costando, sí, gracias. Aquí hay un ayudante fina, también el señorito Ángel, el señorito Ángel, el ayudante número uno. No, 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 a ti y yo, el rocetito. Aquí estamos todos con la baranda de lleno limón. Y además todos de buena gana, que no faltará. Muy rico. Claro que me lo veas. Esto está delicado y todo bien. Todavía no tiene el caño, no tiene el caño. ¿Esto te gustaría saber? Vamos a dejarle dos ventos, así que se nos saca un poquito, pero solo que coja caro las patatas. Y ahora echaremos el caldo, fíjate. Lo último que te lo voy a echar se le va a calar. Este es el momento que echemos el caldo, a continuación los caracoles. Chela, tomas. Chura, tomas. Chuma, Chuma. Bueno, ahora ya añadimos el fruto, hemos añadido un poquito de caldo, hemos añadido un poquito más, un descaloc, y la combinación ya añadimos la su parte de abuelo y el bacalao, que previamente lo habíamos enseñado, y también los calacoles para quedar encogido, para quedar un poco de textura, un poquito a poco el calor, vamos aquí, dos, tres, esto va a ser maravilloso, y cuando empiece el arroz, quiero decir que empiece a hervir, ahora, aquí, en 15 minutos, le ponemos el arroz. Lo que sí vamos a añadiría es un poquito de colorante, a partir de que este tiene un poquito más de pimentón, pero requiere este tono de finalidad, y, 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 bien, un poquito más de majado, que le viene, le habla de este pequeño majado, pero mejor que no suelo, aquí hay varias cosas, clavo, ajo, perejil, esto es muy poquita cosa, pero parece que que, como esto lo debo tema, en el peñón, por eso, lo suelo, después de esto, tenemos que apreciar, apreciar, y esto es, apreciar si esto es correcto, yo pienso que va a ser, vamos a poner, y después de poner el arroz, empezaremos a grabar otra vez, que serán otros 20 minutos y aquí pondremos el fuego y lo dejaremos reposar. Y ahora ya tenemos un tema muy avanzado, lo que hace falta es probarlo en punto de salida, lo voy a probar, si quiere un poquito más o no de salida. Y ahora ya tenemos un poco de salida, lo que hace falta de salida. Y ahora ya tenemos un poco de salida, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida. Y ahora ya tenemos un poco de salida, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida. Y ahora ya, sobre unos 20 minutos, 25 o 30, que no tenemos que hacer el arroz con esto, ya esto lo dejaremos reposar. Y ya está la otra vez, aquí está el queso, de su elaboración, que ha sido un poquito larpa, pero ya concluimos. O sea que ahora ya, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida, lo que hace falta de salida, ¿ok? Gracias por ver el video.